Es que estamos recibiendo pacientes en los servicios de salud del Estado, pacientes que tienen alguna forma de seguridad social médica y que están viniendo a hospitalizarse con nosotros y que están viniendo pacientes de otras entidades. Finalmente es un derecho humano y por eso nosotros respondemos. Los felicito, doctor. Los felicito a todos los del Sistema de Salud del Estado de Puebla. Pues me está usted diciendo además que la red IRAC, que es la que registra el número de hospitales con atención a COVID, a donde se dan de alta un número de camas, lo digo para que quede aclarado porque hoy salieron muchas notas que no saben más que hacer amarillismo informativo de cuántos hospitales están llenos. Y en Puebla hay tan llenos los hospitales. Qué bueno que sucedan cosas graves en el Estado de Puebla. Para eso está la prensa poblana, para que las destaque. No, 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 no es así. Eso es lo que IRAC registra porque a IRAC le decimos tal hospital, por ejemplo el de Tehuacán, ¿verdad? Se le destinan tantas camas. ¿Cuántas camas se le destinan a Tehuacán en COVID, por ejemplo? Son 50, gobernador, con capacidad de ampliación a 100. Ahí está. Ahora, pues estamos bien y vamos a aguantar. No estamos colapsados. Por lo menos aún no estamos colapsados. Y por más fuerte que esté esta tercera ola, que es la peor de todas, por más fuerte vamos a aguantar. Ayúdennos a no crear pánico, a no crear noticias de escándalo, que no hacen otra cosa más que provocar incertidumbre. Ayúdennos, por favor.